Música Sí, nuestro proyecto era netamente implementar el tópico, que es algo que siempre en la institución se ha querido. Hemos recibido todo lo que es los instrumentos para curaciones. Tenemos también lo que es el RCP, los muñecos de adulto y de niño, que nos va a servir bastante para nuestras capacitaciones, para nuestros voluntarios y para la población. Tenemos una silla de ruedas que también es importante, muletas, un tanque de oxígeno móvil. En el caso del módulo de manejo del X3, tenemos dos camillas que nos van a ayudar para lo que son las contracturas. Tenemos dos sillas que también se utilizan bastante para el tema de los masajes y en el caso del manejo del X3. También nos han equipado con una laptop, una impresora y un cañón multimedia para nuestras capacitaciones. Sí, nosotros con este módulo de manejo del X3 vamos a tener un ingreso para poder seguir nosotros apoyando a la comunidad. Avancemos juntos. Creo que esto resume de manera muy clara la importancia que tiene este trabajo conjunto. Y en este caso, este proyecto de Capital Semilla nos ayuda a ser protagonistas de nuestro propio desarrollo.